¡Mamá! Y le dieron tinta a la máquina. ¿Te imagino que se te han comido? Sí, porque yo y esto va a ser. Pero la gente llegaba ya a la otra calle. ¿Y los documentos cuándo los presentan? ¿Otra cola? ¿A ustedes les conviene hacer cola? ¿Y la misa se fue? ¿Y la misa se fue ayer? ¿Ese es uno y veinte? ¿Esta también? Sí, uno y veinte. Porque uno y cincuenta veinte quiere. Porque si no ganan, le pueden dar a las fotos. No, no, le salió un poquito de todo. No, yo no. ¿Y él también es el primero? ¿El cáncer es el primero? Segundo. 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 Se va a aparecer a... Pero si los quemados son gordos. Mira, tío, usted, mira. Esta salió fracita a los seminarios. Sí, ¿cuál? ¿Cómo fue? Acá me parece que maná gorda. Mira, ¿por qué es cuando estudió Hansen? No, 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 no. ¿Cuál es el primero?